Bueno, como ustedes pueden ver, con sus propios ojos, el camino está intransitable. Obstaculizamos el tránsito del liceo para llamar la atención a las autoridades. Quitaron los escombros y quedaron comprometidos que del miércoles a viernes ya han arreglado el camino. Por lo menos lo ponen transitable. Vamos a ver si es verdad y qué tanta fuerza tiene su palabra. ¿Cuándo iniciaron ellos con el proceso de supuestamente reparación de la calle? Nunca lo han iniciado, simplemente están removiendo los escombros. ¿Desde cuándo empezaron a remover los escombros? Esta mañana, como eso de las 9, 10 de la mañana. Porque le impedía el paso a los profesores de entrar en su vehículo al liceo. Porque si hubiese sido para acá, igual le hacen caso omiso. Bueno, este callejón tiene mucho tiempo en la misma situación. Y después que hicieron el liceo nuevo, prometieron hacer, por aquí no pueden echar tabia, porque no hay que hacer ahí con tenes, pero entonces ponerlo transitable, que puedan los niños pasar. Ahora, después de que echaron ese material, no se ve tanto, pero ahí había un hoyo. Donde echaron el material que ahora se puede pasar. Allí abajo también es lo mismo, allí había otro hoyo. ¿Qué tiempo llevaban ustedes padeciendo este problema? Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho antes, sí, mucho antes de la construcción del liceo. ¿Iniciaron entonces el proceso de habilitación de las calles? No, ellos nunca han pasado por aquí. Todo lo que se ha hecho aquí en la comunidad. Aquí nunca ellos han hecho nada por este callejón y saben la problemática. Es decir, quien ha rellenado los hoyos que habían en las calles ha sido la comunidad. La comunidad, todo lo que se ha hecho por aquí en la comunidad, en ese otro callejón, la comunidad.